Bien que tal chavos de youtube, aquí soy MalGamer115 y sean bienvenidos a la parte 2 de la primera temporada de Angry Birds Space Este y bueno pues ya ustedes saben lo que vamos a hacer aquí, ahora vamos a intentar hacer estos niveles Bueno, vamos a ver como sale A ver, espero que pueda hacer esto a la... muy corta vez porque... Ok, para empezar no fue muy mal que nosotros no tuvimos No separarlos, perfecto Nuestra ya está bien, no pasa nada, está muy bien A ver, vamos a continuar con esto, a ver, vamos a intentar... Ah, si va a ir al revés, ok, ah, ok, ahí está Ahora, ah, como soy inmenso Vamos, caigan, caigan, muere, muere, ahí está, murió uno, ok, faltas tú Espero que llegue este ataque, si no ya valí, ya valí Esto es broma, verdad Vamos, muere, cae, cae, agua Si no puedo matar al cerdito Ok, perfecto, fui a una estrella porque no me han hecho eso, porque gasté todos mis pájaros, casi no me hacen un mendigo cerdito Bueno, vamos a ir con la... con el siguiente, vamos en el 13 creo yo Si ya estamos aquí con el... ay, a ver dónde está, no estoy listo A ver si podemos... A ver... Ok... Perfecto A ver si le pongo a la primera... Perfecto ¿Cuántas estrellas? Dos Perfecto, está bien Si no puedes bajar, está bien Perfecto Ok Vamos a intentar hacer esto Ok, no salió tan bien como yo quería que saliera, pero bueno Vamos a hacer lo que pueda Eh... bueno, ¿saben qué? Vamos a intentar esto nuevo, porque no salió como yo esperaba Yo quería hasta que cayera... Vamos aquí y luego... Perfecto, eso es lo que quería, vamos, perfecto Ok, no importa, está bien Vamos con el siguiente Perfecto Perfecto, vamos a ver... Eh... Ok, ahora con qué vamos, vamos con este Y este bueno, podemos tener que reventarlo así, ¿no? Perfecto Ok, ¿de qué nivel vamos? Vamos al nivel 16 Ok, ya me lo terminamos con esto Creo que esto va a durar muy poquito, chicos Entonces, creo que este capítulo va a durar muy poco Ya que... No sé por qué lo estoy pasando fácil Aunque yo pensé que iba a atallar más Ok Vamos a este lado Vamos, bom ¡Hala, toque mis volientes! Muere Ok, vamos a intentar esto de nuevo ¿No? Ajá Que entonces ahí... Ahí abajo, ¿ok? Abajo... No hay nada Entonces... Vamos a intentar... Entrar aquí Entonces hay que los espacios de metal De madera Esplotenidos Esparzan ya, Vanessa No hay nada Pero que este cerrito de ahí abajo no murió Es lo que quiero... Esa es mi pregunta What? What the fuck? ¿Qué está pasando aquí, amigos? Ok Méndigo, cerdito Ok Último intento Espero que salga Ok, perfecto Ahora espero y le vamos a ver Perfecto ¡Explotamos con él! Nos sacrificamos Perfecto Vamos con el siguiente Ok, chicos, estamos cerca del final Me sorprende Yo pensé que esto iba a durar 10 minutos Pero creo que sí No sé, depende de cómo salga esto Ok Esplotamos y... Ah, casi No, lo logramos Sí, 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 chicos, lo hemos logrado ¿No? ¿Cómo que no? ¿Qué falta? Ah, es que está uno ahí verdecito Todo chiquitillo ahí escodido Pues mira ¡Pum! Esto ahora sí Una estrella Perfecto No pasa nada Ok, muchas gracias A ver, bueno Sigamos con el siguiente Que esto Es como tenemos que aplicar la cosa Y... Que mi plano sería tan mal que digamos, eh Solo quiero que esto vaya un poco para abajo Yo no quiero que se tope Espera, espera A lo mejor sí Hay que toparse Nooo Ok, no importa A ver, sí Voy a sentarlo de nuevo Porque no me salió como yo esperaba Y... Así, en uno, dos, tres ¡Pum! Y no pasa nada ¿Por qué? Porque son muy desgraciados Pero no importa Porque tenemos todavía Un poco más de bombs espaciales Estoy cayendo y... ¿Qué? ¡Wow! Como que la vida me está odiando un poco, eh Sí, la vida me está odiando muy feo ahorita Me está odiando muy feo de por sí Me odia y... Ok... Creo que si vamos a ahorrar diez minutos por las... Ya lo tenía, o sea, ya lo tenía Pero no Como que a Samuel le gusta regarla mucho Y eso es lo que pasa Ok... Ok... Metemos una parte Metemos ese... Ok, perfecto ¡Ah, wow! Y ahora en el medio, ¿cómo le voy a dar? No puede ser O sea, voy a durar... Casi una... Méndiga hora nomás Para matar a un mendigo cerdito Tiene que ser una broma esto, eh Es de broma esto, sí Es de puta broma Tiene que ser una puta broma Tiene que ser una puta broma Ok, último intento Si no voy a usar esa habilidad Que... Que me enseñó ahorita así como que... Ah, para... Tener ayuda Pues toma Esa roca tiene que ayudar en algo, ¿no? Ok, perfecto Nevermind Ok, listo Bueno, vamos con el siguiente Listo, ahora sí vamos a continuar con estas mamadas Con estas cosas, perdón Ok... Ahora, creo que... Yo sé lo que tengo que hacer Pero para llegar arriba Ah... Ok... Voy a intentar esto Va a salir mal, pero... Más explosión No hace nada Ah... Es que estoy muy... Menso de la cabeza Y malo de la cola Voy a hacer esto tres Y luego... Claro, no les da porque son unos retrasados mentales Pero eso no le dan Ok... Vamos a intentar esto... Nuevo... Que mal tiro... Creo que lo hice mal... Maldición... Vamos aquí... Ok... No estuvo tan mal que digamos... Ahora... Si vamos a perder... No es solo por estos cerditos... En serio... Te juro que... Perfecto... No pasa nada... Este ya está bien... Bueno... Vamos a continuar... Creo que con el siguiente, ¿no? Ok, chicos... Ya estamos en el último nivel... Me parece que... Es que... ¡Pum, pum, pum! ¡Es todo! Esto tiene que ser una... Esto tiene que ser tres estrellas... Exactamente... Perfecto... Creo que eso fue todo por hoy, chicos... Si... Eh... Bueno, chicos... Esos fueron los... Los otros capítulos que... Ahora... 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 Ahora, chicos... Esta fue la parte dos de... De... De este video... De... Bueno... Esta fue la parte dos de la... De la temporada... Uno de... 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 Bueno, chicos... Pues eso fue todo... Este... Ya sé que fue un poco corto... Como... Apenas diez minutos... Bueno... Uno... Dos... Tres... Está... Diez minutos... Bueno, chicos... Pues... Muchas gracias por estar aquí conmigo... Y nos vemos... Hasta la otra... Chido...